Este video entre los cuatro vistas de Xochitlán, espero que les guste, me llevé seis minutos para hacerlo. Acá yo me llevé un día para recoger todo esto que firmé de las siete de la mañana para la tarjeta que tenga. Estoy terminando aquí este video, espero que les guste. De allá del cerro Volcán Xochitlán, de lo más alto, tomé el video terminando aquí donde estoy. Espero que les guste y estén me gusta, se suscriban a mi canal Guatemala Xochitlán. Para todos mis seguidores, si encuentran en el extranjero. Más videos de la vista del cementerio, espero que les guste y te haga algo claro. Pues eso es lo que te tomas, espero que les guste este nuevo video. Y lo mismo, estoy en los arroyos que comete y miren dónde, qué arroyos has cometido. Aquí, estoy en los arroyos que están en los arroyos que están en los arroyos que están en los arroyos. No se mire mucho cuando está allí se mira la cuesta, Progreso. Allá a lo lejos se mira en Jutiapa. Allí se mira con Andrea. y esta espero que ustedes no se miren muy bien porque esta nublado para allá se miren el verano iba a tomar otro video, esta es cubriente de nuevo de Xochitlán, espero que lo disfruten, talco nublado, espero que les guste, aqui ya bajé mi 15 minutos mas cerca a Xochitlán, la cuesta progreso y te lo voy a acercar, mira y se mira, esta, te lo voy a acercar, esta, a alejar... I to voy a acercar... I te voy a acercar... en el terreno de Santa Ovaluya, en la aldea de Uchitán, calderas, alaúna de Terretana, cuesta de Lecollao, allá de mi proyecto, allá de mi Agutiapa, espero que les guste este vídeo, ya está algo claro, y te lo voy a alejar, está normal aquí, un poco de mira, que está opaco, y están unas vacas, que está de un amigo, ¿cómo se llama? Odilio, y te voy a ir a tu mamá, para hacer otro vídeo, allá a medios de mí, monjas, para que disfruten aquí, todo aquí, por finca de Ovaluya, espero que les guste, y está la cueva, espero que les guste todo este vídeo, y te progreso, jutiapa, y si les gustó este vídeo, suscríbanme a mi canal, Guatemala Xochitán, se mira, la laguna Terretana, ahorita, yo voy bajando, se mira, jutiapa, las pozas, el jícaro, limón medio, se mira, más para allá, no sé qué aldea, se mira, ahí en Jutiapa, en Jutiapa, para allá, para allá se mira, en jícaro, espero que, disfruten este, video, y lo compartan, aquí se mira, jícaro, jutiapa, río, la cuesta, la laguna Terretana, Xochitán, para allá se mira, monjas, Tadupaco, ovejeros se mira, para allá se mira, el controteclado se mira, quesada, más arriba, pero que, adiós, adiós, la laguna Terretana, Xochitán, el volcán Xochitán, todo el recorrido, que, hice, este video, si lo vieron todo, y, le den me gusta, y, el volcán Xochitán,